Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Carolina y el día de hoy les voy a hablar de la hidratante que he estado utilizando en estos últimos meses y es de la marca POS RX y es la Oil Free Ultimate Stricing Lotion con With Birch Zap. Loción ultra hidratante sin aceite con savia de abedul, contiene el 70% de savia de abedul y exclusivos ingredientes ultra hidratantes que ayudan a mantener el agua profundamente sobre y bajo la piel, indicado para todo tipo de piel incluyendo la piel sensible, la oleosa y la propensa al acné. Hidrata, protege y alivia la piel con una ligera fórmula libre de aceite. El abedul tiene 5 efectos principales que son una rápida mejoría de la piel, una piel saludable, mejora la condición de la piel, vida de la piel dañada e iguala el tono de la piel. Al tener yo piel mixta y vivir en un país con mucha humedad la mayor parte del año, tiendo a recurrir a hidratantes de textura ligera o en gel. Es por esa razón que me animé a comprar esta de COSER-RX, además de que a muchas personas les había gustado especialmente para el verano. Y teniendo en cuenta las condiciones ambientales en las que vivo, pensé que sería perfecta para mí. Esta es 150 mililitros. Bueno, se las pongo aquí si me estoy equivocando. O son 100 mililitros. Creo que sí, son 100 mililitros. Como sea, esta es una hidratante que estoy a punto de terminármela. Esta es otra acá. Me gusta que el frasco sea de este plástico resistente, no es de vidrio, porque yo soy una persona que tiende a ser propensa a los accidentes, así que el que sea de plástico viene muy bien para mí. Además de eso, viene con este dispensador tipo POM para evitar que contaminemos el producto y así tenerlo en mejores condiciones. Es una loción hidratante que de verdad hidrata muy bien. No es mate. Mi piel queda como un poco brillosa, pero es como de brillo saludable. Tarda un poco en absorberse, al menos en mi piel, por lo que siempre espero para aplicar el maquillaje. Bueno, el protector solar y después el maquillaje. Entre sus primeros ingredientes tiene dimeticón, así que tiene un acabado, bueno, tiene al tacto se siente siliconada la piel. Entonces, si no les gusta este tipo de efecto siliconado de la piel, quizás no sea su hidratante. A mí sí me ha gustado mucho porque al tener la dimeticón, al menos yo no soy tan extrema con este ingrediente, pienso que las humectantes o hidratantes es bueno que las tenga para de esta forma sellar la hidratación, que previamente hago en mi caso con el serum de Elisabecas de ácido hialurónico. Va perfecto para el verano. Es ideal para pieles mixtas y en especial si vives en lugares con mucho calor y humedad. Para el invierno sí siento que le hace falta hidratar y humectar más porque yo sentía que a raíz del viento y el frío me ardían las mejillas, que son las zonas secas de mi piel, por lo que esta loción no era suficiente. Así que lo que hacía era ponerle unas cotitas de aceite de jojoba y ya con eso lo solucionaba. Así que para el invierno no es buena. Para verano, en lugares con mucha humedad y calor, perfecto. Tiene un ligero aroma cítrico mezclado con aceite de arbolete. A mí en lo personal es un aroma que me gusta muchísimo, así que me encanta. Y sí, es una loción hidratante que me ha gustado mucho. Espero que no repetiré porque quiero seguir probando, pero sí, me ha encantado. Perfecto para las necesidades de mi piel, no me ha causado ningún brote. Y muy recomendada para pieles mixtas que vivan en lugares con mucha humedad y calor y quieran utilizar texturas ligeras para su piel. Para invierno no. Pieles secas no estoy segura. Quizás si previamente hacen una muy buena rutina de hidratación y utilizan esto al final para sellar toda deshidratación, podría funcionar. Y si no les gusta el olor a aceite de árbol de té, tal vez deban evitarla. Por lo demás, muy buen producto. La lista de ingredientes no es tan larga. Siempre se los dejo en la caja de información. Así que, muy buen producto de COSERAX. Es de mi marca favorita, así que esta loción no me desfauro. Así que eso es todo. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Cuídense, hidrátense, porque ya comienza el calor, señores. Ahora sí. Adiós.